¿Vamos enseguida? ¿Dale, rapidito? Enseguida. Bueno, pues se fría la comida. Bueno. Ah, perdón. ¿Lo vieron a Lautaro? ¿Y no está abajo? Qué raro. Olga ya está por servir la cena y además no está el auto. ¿Y por qué no le preguntas a Dalí, no abajo? Sí, lo único que falta es que tengamos que esperar a la señora de la casa. Es la realidad de la familia, Martina. Sí, claro. Si vos no vas a hacer nada, obvio. ¿Qué querés que haga? Es su casa, es mi viejo, es su novia. ¿Qué querés que haga? Y vos sos el hijo. Bueno, pero parece que hay cosas más importantes, no sé. Tu mamá no era así, no lo entiendo a tu papá. Parece que a ustedes la seguridad no les hace muy bien. Basta. Chico. Por favor. ¿Qué hago? La cena está lista hace rato. Sí, Olga, ya sabemos. Estamos esperando que la dama de honor termine de arreglarse. Va. Me llevo... Ah, no, deja, yo lo ordeno. Bueno, está bien. Bueno, voy a ver qué hago. Lo que saqué del horno se enfría, lo que está adentro se quema. Ay, qué horror. Bueno, Olga, no te pongas mal. ¿Qué haces? Nada. ¿Qué haces? ¿Lampar? ¿Dejás eso ahí? Pará, que quiero verlo, nada más. Bueno, déjalo ahí, no se hace, no está bien. Bueno, después lo pongo ahí, está todo bien, no pasa nada. No te puedo creer. ¿Qué es? Le voy a pedir casamiento a Renata. A ver, puede estar pidiendo casamiento, está bien. ¿Por qué no te calmás? A lo mejor no es lo que pensás. Estás cargando, mirá el anillo. Mirá lo que es este anillo. ¿Qué le voy a pedir? Bueno, en vez de ponerte así, Lautaro, ¿por qué no tratás de hablar con tu papá? ¿Qué querés que hable? Como él habla conmigo, ¿qué querés que le diga? No le puedo decir nada. ¿Te das cuenta que hace lo que quiere? Lo que quiere hace, todo escondidas mío. Sí, igual que a escondidas, nosotros estamos revisando eso. Dejalo donde está, por favor, porque si vienen acá va a ser un papelón. Ahí está. Ahí lo digo. Listo. Perfecto. Perfecto. Igual no me dan ganas de quedarme, no me dan ganas de esperarlo, no me dan por ningún carajo, mirá el carajo. Ya está la comida, Lautaro. No importa la comida, me voy a comer a la esquina. Me interesa. ¿Qué haces? ¿Venís conmigo o te quedás? Voy con vos, por supuesto. Bien, vamos.